pues el día de hoy nos encontramos con Sergio Mayer Sergio pues para que nos comentes finalmente termina esta legislatura y con ello pues prácticamente el día de mañana ya concluye este pues tu labor como legislador ¿verdad? No ya terminó ya eso es para los que tengan esa percepción preocupación esa preocupación de que si continúa o no ya el día de ayer domingo rindieron protesta a los nuevos legisladores de la sexagésima quinta legislatura ya a partir de ayer ya está instalado el congreso federal entonces yo terminé desde la semana pasada así que hoy soy un ciudadano normal común este perfectamente este sin compromisos ya porque entregué mi diputación y entregué la comisión de cultura en tiempo y forma se la entregué a contraloría entonces pues ya listo listo para lo que venga. ¿Qué te dejó este este esta labor legislativa? Pues me dejó un gran aprendizaje un gran compromiso me dejó ese ese compromiso el que te estoy hablando de tener continuidad de seguir trabajando por México y para México de que entendamos que tenemos pues una responsabilidad y un compromiso como ciudadanos independientemente de la trinchera donde estemos y que hay que seguir trabajando para México y por México y que que no permitamos que se nos salga de las manos que los ciudadanos somos corresponsables de los gobiernos y de en todos los niveles tanto federal como estatal como municipal y también quienes nos representan en el legislativo es importante que sepamos escoger participar y darle continuidad. Ahora hablabas de otra aspiración te gustaría ser jefe de gobierno o senador para el siguiente trienio vas a trabajar sobre esto cómo está estos planes pues que 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 te gustaría. Hay que trabajar mucho hay que seguir trabajando hay que seguir aprendiendo hay que seguir haciendo alianzas trabajando con la gente con la sociedad civil asociaciones civiles y seguir trabajando de la mano con ellos seguirlos apoyando y aportando desde la trinchera como te digo desde la trinchera en que nos encontremos y ese es definitivamente mi compromiso y si tengo la oportunidad de tener la representación de algún otro puesto popular por supuesto que lo voy a hacer y voy a seguir trabajando para ello esa es mi inquietud es mi compromiso y sé que lo podemos hacer y lo podemos hacer bien de la mano con todos los ciudadanos hay que tejer redes cumplir compromisos y esa es la única forma de hacerlo. Oye Sergio entonces pero si hay esta esa inquietud de aspirar a un cargo público para el próximo trienio. Sí por supuesto por supuesto yo lo he dicho en otras entrevistas yo no llegué aquí por un tema de ocurrencia o de popularidad ni de para ver cómo cómo me iba como legislador siempre tuve el objetivo sabía lo que quería y por qué lo quería y por supuesto que me interesa es tener continuidad y seguir trabajando por México y para los mexicanos entonces ese es un compromiso que tengo y que voy a buscar continuidad y seguir haciéndolo. ¿Qué tal local? Oye ¿dónde hay más catorrazos querido Sergio en la política o en los espectáculos? No definitivamente en la política bueno en los dos nada más que son diferentes niveles los catorrazos como les llamas en la política son mucho más serios mucho más tienen mucho más este repercusión en lo que dices en lo que haces por obvias razones en el tema del espectáculo pues bueno se meten y comentan mucho con respecto a tu vida a tu vida personal y demás pero nada eso es todo pero cuando estás como representante popular y en la vida pública del país y política tienes un gran compromiso una gran responsabilidad en cada declaración que das cada comentario que haces debes de tener esa conciencia de que de que está representando a miles y a veces hasta millones de personas que te dieron la confianza de su voto. Sí hubo traición también dentro de de esta parte política Sergio entre los grupos opositores o dentro del mismo grupo parlamentario que de repente pues por algo no le caigas bien a alguien pues somos seres humanos finalmente somos viscerables y de repente hay golpeteos bajos. Pues mira lo estás diciendo tú todo mundo que está en la política sabe que siempre hay golpes bajos hay fuego amigo hay fuego del exterior este pero si es esto yo no me atrevería a hacer alguna acusación sin tener un fundamento es hay cosas que son evidentes y ni modo ese es parte del precio y del costo que se llevan por estar dentro de la política y bueno mi intención es seguir tejiendo redes hacer alianzas trabajar este viéndolo las cosas que son positivas y dejar de lado las diferencias entonces si es que las hubo pues yo tengo que seguir adelante yo no me puedo detener a investigar y a meterme en esos temas yo sí te puedo decir que le agradezco a morena por haberme abierto las puertas sin ser militante me abrieron las puertas como candidato ciudadano fui este candidato en el hay 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 algo que a mí me enseñaron mis padres es saber ser agradecido entonces siempre voy a agradecer que me hayan dado la oportunidad eso es un hecho pero pues yo yo tengo que continuar tengo que seguir mi trabajo tengo que seguir creciendo como persona como ser humano como político como padre y ese es mi objetivo y independientemente del color de la ideología o del partido que me dé la oportunidad y que confía en mí siempre para mí la prioridad va a ser méxico y quiero aclarar algo yo antes de votar cualquier iniciativa yo me hacía la pregunta y la conciencia de si era bueno para méxico más que un partido o una persona yo siempre tuve la conciencia o el voto de conciencia de analizar cada uno de los de los votos o situaciones que yo tenía que emitir pensando siempre en méxico que es es primero yo soy un demócrata soy constitucionalista respeto las instituciones la constitución y méxico para mí siempre va a ser prioridad que le dices a los detractores de sergio que de repente a uno que te que te veía ahí en tus redes sociales que te decían ahora de que de qué va a comer sergio mayer se acabó el hueso pues mira vivimos en un país libre donde todo el mundo puede opinar lo que quiera pueden ser tonterías o no yo tengo casi 40 años de carrera yo nunca de hecho no no vivo del hueso yo no busco una una situación política para para tener bien a mi familia yo he trabajado toda mi vida yo genero empleos soy una persona responsable y eso está por demás que lo diga ustedes han visto mi carrera tanto empresarial como artística y siempre ando inventando produciendo haciendo entonces quienes opinen eso pues tienen la libertad de expresarlo de opinar aunque sean tonterías realmente no no me preocupa y no me interesa y ya veré qué hago ese problema y ese es tema mío pero gracias a dios no necesito de un puesto público para que mi familia tenga las comodidades que le he dado durante 40 años oye sergio ahora por otro lado y cambiando radicalmente de tema qué pasó finalmente con siete va a regresar no va a regresar cómo va a estar esta situación y por supuesto que va a regresar de hecho esta semana tenemos reunión con 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 mis socios para ver las fechas ver que ahorita pues como todos ustedes vieron es una gran producción con más de 60 70 personas arriba del escenario y abajo otras 60 70 entonces un gran compromiso y estamos ahorita pues en la época de la tercera ola donde ha habido pues algunos contagios donde seguimos estando el tema de los semáforos de verde cambia a amarillo y amarillo naranja y luego lo que si no cambia son los aforos para los teatros y para los centros culturales lo cual esperemos que ya se abra de manera es un poco más este accesible para todos y que cada quien tome la decisión así como tomamos la decisión de si nuestros hijos van a la escuela o si nos vacunamos o no o si vamos a un viaje o no yo creo que es válido que que cada ciudadano toma la determinación si si va al teatro va al cine o va a un espectáculo por ejemplo yo he viajado en estos días y en los aviones van llenos van totalmente llenos y ahí no te dicen si pueden ir el 20 el 30 el 40 por ciento del aforo dentro de los aviones verdad ahí van a la máxima capacidad y vas por dos tres cuatro horas en el mismo vuelo y nadie te dice absolutamente nada entonces no entiendo por qué el teatro el espectáculo las artes están tan castigadas y que no se abre abiertamente y que la gente decida que tome la decisión si va a un cine o no que tome la decisión si va a un espectáculo como lo hacemos para otro tipo de actividades si vas a un restaurante o no entonces ojalá y las autoridades entiendan la importancia de la reactivación de la industria creativa como es el teatro el cine los museos los espectáculos oye Sergio ahí también se acercaron los productores contigo para poderte pedir que pues ese impuesto que no es constitucional finalmente que te hablaban de que por tú como productor y como empresario de teatro sabes que ya pagan aquí ustedes por producir espectáculos un impuesto más un ocho por ciento que se fijó para todos los espectáculos internacionales que llegaban a méxico que se iban sin pagar los impuestos y me dijo alejandro go al igual que morris giver de otros productores que habían tenido contacto contigo que tú habías interesado pero que se negaron quien se negó a quitar este impuesto y estar desangrando tanto a los productores si mira por ejemplo ellos que tienen que ver con los teatros en ciudad de méxico pues ellos solicitaron al secretario de gobierno de la ciudad de méxico y metieron también una petición a la secretaría de cultura la metieron también a la jefa de gobierno claudia sheinbaum pero este es un impuesto que afecta a nivel federal afecta a todas los espectáculos y si ese espectáculo se creó para tener la garantía de los espectáculos que venían del exterior tener la garantía de que dejaran el 8 por ciento del impuesto sobre espectáculos y que no se fueran sin pagarlo sin embargo es una doble tributación y yo estoy de acuerdo yo como empresario y como productor lo digo es es un impuesto que daña mucho la economía del productor el productor invierte arriesga y estás pagas el impuesto sobre la renta pagas el iva sobre utilidades cualquier empresa cualquier negocio tiene que pagar impuesto sobre tus utilidades y aquí te cobran el 8 por ciento sobre tus ingresos entonces tú puedes haber gastado 100 pesos en presentar un espectáculo y resulta que solamente ingresaste 50 ya los números estás perdiendo 50 pesos porque así son los números tú ingresaste solamente 50 ya tienes pérdida entonces tienes que pagar el impuesto sobre esos 50 pesos lo cual pues todavía daña más la economía de las inversiones de los empresarios entonces imagínate 5 por 8 40 tienes que pagar 4 pesos sobre esos 50 que ingresaron y cuando tienes una pérdida que puedes demostrar a través de los números entonces si es un impuesto ahora sí que impositivo valga la redundancia que hace mucho daño a la industria y que ojalá bueno mucho en muchas administraciones pues los jefes de gobierno han tenido a bien el condonar cuando es una obra de teatro cuando tienen alguna tienes que cumplir ciertos requisitos para que te condonen este impuesto y y bueno yo sé que estamos en una situación de crisis de de recortes y que hay que buscar pues la mayor recaudación posible pero la industria creativa es una industria que hay que cuidar hay que hay que preservar y apoyar entonces van a seguir peleando tú en conjunto con los productores o los empresarios teatrales para que finalmente les quiten este impuesto regresivo sí definitivamente yo ya ahora desde la parte ciudadana yo lo hice como diputado federal como presidente de la comisión de cultura pero es un tema que que no estaba dentro de mis atribuciones si bien yo podía hacer la voz de ellos es un tema que deben de determinar en cada uno de los estados ese es un es aunque sea un impuesto federal cada uno de los estados decide la el el porcentaje que cobran y si lo condonan o no entonces cada uno tiene que que hacer sus movimientos y seguiré trabajando desde la parte empresarial y social para ver si logramos que ese que ese impuesto de alguna manera vaya desapareciendo por lo menos baje para que sea mucho más fácil para los empresarios invertir claro Sergio se había dicho por ejemplo cuando cuando después de que regresaron con siete y que tuvieron que bajar el telón por cuestiones de pandemia que habían demandado a Sergio Mayer por los socios de este espectáculo porque hay una sociedad dentro de siete yo me puse a hablarle a la gente para saber si efectivamente había una demanda en contra de Sergio Mayer por la pérdida supuestamente de pues esta cantidad tan estratosférica de dinero que invirtieron en este espectáculo nadie respondió que efectivamente había una demanda en contra de Sergio Mayer nadie dijo aquí estoy yo lo estoy demandando porque es que siempre están siempre están especulando y siempre están con con cosas alrededor mío que ese tipo de denuncia demanda no sé es la primera vez que lo escucho amigo la verdad yo no había escuchado que hubiera eso este y hasta ahorita me estoy enterando de esto que estás diciendo y no tendría por qué que tiene que ver una cosa con la otra estamos tratando de impulsar el espectáculo de de levantar con un espectáculo de primer nivel este entonces no entiendo de dónde salió esto pero bueno lo importante es que siempre estoy este ahí en los titulares y siempre están hablando de lo que hacemos y eso es la parte importante claro oye ahora por otro lado también y cambiando de tema hablaba el abogado José Luis Guerrero el abogado de Héctor Parra que pues el día de pasado mañana el día primero van a presentar una denuncia penal en contra de Sergio Mayer por influyentismo y que bueno pues esto lo quieren hacer ya después de que ya como se terminó el fuero de que ya no hay que eres un ciudadano que ya no hay otros temas de dónde hacer qué piensas tú y cómo te vas a defender sobre esta postura pues nada esto como se los dije es un tema mediático este que tanto tanto él José Luis Guerrero y también el el ex abogado de Alexa Parra el el es el abogado Berreiro me parece que se te apellida ajá ajá sí Berreiro 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 sí él es el abogado Berreiro bueno sí Berreiro Berreiro como sea o sea digo está queriendo hacerse publicidad te puedo decir que es muy claro yo les he dicho que no necesitan esperar a que terminara mi fuero yo estoy disponible para cuando ellos lo soliciten y lo único que puedo ver y que está más que claro es que había un claro contubernio este y que ya deja el descubierto precisamente este contubernio que había con el ex abogado Beseiro Berreiro como se apeide con el abogado también Alonso Beseiro Alonso Beseiro que queda queda claro ese contubernio y esa manipulación que tenían de evidencia porque casualmente también este hace unos días Beseiro salió con que me estaba haciendo la denuncia yo lo entiendo que quizás el abogado de parra lo haga pero cuando habías escuchado que que el abogado de la víctima que el abogado de la víctima hiciera una denuncia por ese tráfico de influencias del que dice lo cual me parece lamentable que sigan litigando en medios cuando deberían de estar litigando en los tribunales yo estoy en la mejor disposición estoy seguro que van a hacer esa esa demanda lo cual si la van a hacer en la misma forma en que han llevado el caso pues que te puedo decir no no tengo de qué preocuparme porque te puedo decir que este el abogado José Luis Guerrero el abogado de parra cuando presentó ante la fiscalía una solicitud para ver para sacar su este hay cuál es el nombre de esto que estaba ahorita te doy te doy exactamente el nombre este han hecho las perdón sí pues han hecho las cosas pues no de manera correcta y eso es lo que tiene a su cliente allá adentro yo reitero y les digo que yo voy a continuar apoyando a las víctimas de violencia especialmente si son menores de edad tiene que prevalecer siempre el testimonio de las víctimas si son mujeres y si son menores de edad todavía mucho más este le pesa quien le pese vivimos en un mundo en un méxico tan bizarro que ahora resulta que que quien ayuda a las víctimas y está el pendiente de que se haga justicia este este demandado y esté denunciado a mí en lo en lo personal no me preocupa no me interesa los invito que hagan esa denuncia me defenderé en tribunales de la forma en que tenga que hacerlo este y voy a seguir apoyando a Alexa Parra y a muchas otras víctimas que me han buscado para este tipo de temas tu conciencia entonces está tranquila en ese aspecto Sergio por supuesto que está tranquila y no tiene por qué no estarlo este el hecho de apoyar no solamente hice lo correcto sino era mi obligación apoyar a las víctimas y voy a seguir haciéndolo yo no nunca he negado mi apoyo a las víctimas al contrario y este y te vas a dar cuenta que esto es más mediático que jurídico así así de absurdos están por ejemplo te voy a decir que el abogado becero que es el primero que hizo la denuncia por el tráfico de influencias que él ya la presentó que lo que te digo él para justificar su ineptitud y y su corrupción pues la única forma que tiene de justificar que él no hizo bien las cosas es decir que que él no encontró elementos eso es lo que dijo yo no encontré elementos cuando a ti te llevan un caso lo primero que haces es estudiar para ver si lo tomas o no para ver si hay elementos o no y ahora él dice que a la mitad del juicio él decidió que no había elementos luego dijo que había dos carpetas y que eso era ilegal después se dio cuenta que lo que estaba diciendo era una aberración y que no existían las dos carpetas y luego dijo también que él había renunciado precisamente porque no había encontrado elementos cuando ya demostramos que cuatro meses antes que detuvieran a parra se le había dado se le había dado de baja como abogado y se le había destituido y él tan ni estaba al al pendiente del caso que ni siquiera estaba enterado él se enteró que estaba destituido el día que detuvieron a parra y eso él le llamó mucho la atención y se preocupó mucho por parra a partir de ahí este violó el derecho profesional y de confidencialidad de su víctima y empezó a sacar información lo cual es delicado cualquier abogado sabe a lo que me refiero él empezó a hablar en contra de la víctima o a favor del victimario lo cual es delicado y a soltar información que no debió haber soltado eso habla de la corrupción y eso habla del contubernio que él tenía con los abogados de parra y de que ya tenían ese acuerdo y cuando se dieron cuenta de que parra había sido detenido porque un juez encontró elementos y te voy a explicar algo y ya lo dije y lo he mencionado si si parra hoy está detenido y está llevando su juicio este en la cárcel es porque un juez encontró elementos suficientes para integrar la carpeta y mandarlo a detener con todo lo que han dicho con todas esas mentiras que han dicho de que se se escondió la información de que se hicieron de manera ilegal yo creo que entonces ya estaría libre no estaría llevando su juez en libertad ahora yo nunca he acusado a nadie a ninguno a ninguna persona yo me atrevo acusar porque son presuntos culpables pero lo que sí siempre voy a ayudar y apoyar a las a las víctimas y más si son de violencia entonces le toca a un juez determinar le toca un mp determinar si hay elementos suficientes para consignar a una persona o no yo no voy a decir si alguien es culpable o inocente lo único que voy a hacer es siempre ayudar a las víctimas hoy en día el 98 por ciento de los casos de víctimas de violencia especialmente de menores de edad se quedan sin hacer la denuncia y además las pocas que se hacen este salen libres así que hay que congratularnos cuando un tema como este que tiene que ver con violencia de género y tiene que ver con violencia a menores de edad se está haciendo justicia mi trabajo y mi responsabilidad es ver que se haga justicia eso no quiere decir que haya manipulación o que haya este tráfico de influencias es la cosa más tonta y estúpida que puede haber como lo mencionan si dijeran que yo estoy ayudando a un violador y haciendo tráfico de influencias para sacarlo de la cárcel por mis influencias todavía te lo creo pero ayudar a una víctima este y considerar que hay tráfico de influencias por estar acompañándola de manera física alentándola a que haga bien las cosas ayudándole con los abogados eso es tráfico de influencias que te puedo decir yo creo que no han no han entendido bien lo que es el tráfico de influencias y no me preocupa absolutamente nada de lo que hagan no importa las denuncias que me hagan tanto de guerrero como de becero como de el reportero que quiera hacerlas también y que tenga elementos para para condenar y decir que hice tráfico de influencias adelante a mí la verdad me asiste a las víctimas también y eso es todo lo que les puedo decir oye sergio pero entonces de para dejar en claro tú no entraste y coaccionaste a la autoridad judicial al poder judicial para que pudieran meter al reclusorio a Héctor Parra porque pues ya hablan exactamente ese tráfico de influencias que fuiste a qué le llaman coaccionar o sea acompañar a la víctima y estar ahí con ella y ayudarle con los abogados este no sé a qué le llaman coaccionar pero lo que digan lo van a tener que comprobar todo lo que digan lo van a tener que comprobar que si yo presioné yo no me imagino y a ver imagínatelo tú imagínate a todo el ministerio público a los a la policía de investigación al juez todos sentados oigan qué les parece si nos ponemos de acuerdo para perjudicar la vida de un de una persona inocente si órale tú saca la orden de aprehensión tú velo a detener tú integra bien la carpeta entre todos nos ponemos de acuerdo para para perjudicar a un inocente porque su mujer está despechada si todos juntos vamos me parece la cosa más idiota y estúpida que puede haber o sea no hay nada más aberrante a ver cada uno cada uno de los procesos lleva su proceso y es de manera independiente cuando vas con el mp cuando presentas tu denuncia vas con el fiscal el fiscal la pasa al mp el mp integra la tarjeta o la carpeta cuando ve que hay elementos se la pasa la policía de investigación policía de investigación decide si lo detienen o cómo lo detienen ellos dicen que todos estamos en contubernio para para perjudicar a un pobre inocente yo no lo metí a la cárcel yo no hice nada para meter a parra a la cárcel que quede claro yo lo único que hice fue apoyar a lexa parra porque es una víctima de presunta violación cuando era menor de edad y de abuso sexual hasta ahí si la autoridad encontró elementos para procesarlo eso no tiene nada que ver conmigo y lo voy a seguir haciendo siendo diputado y siendo desde la parte social y civil porque llevo 15 años haciéndolo y es la primera vez que me lo cuestionan y ahora resulta que quien ayuda a las víctimas pues es culpable pero no me interesa no me interesa yo estoy convencido de que estamos haciendo las cosas bien y de que este méxico tiene que cambiar y tenemos los ciudadanos el compromiso y la responsabilidad de levantar la voz en favor de los niños y de los menores de edad ese es mi punto de vista claro entonces si crees plenamente por digo si estás apoyando como es en ese aspecto crees plenamente en lo que dijo alexa y por supuesto por el apoyo que tiene su mamá a ver yo tengo la obligación de escuchar y de creerle a las víctimas yo no soy juez yo no puedo decir dame lm yo tengo la obligación de escucharlas y de apoyarlas tampoco creo que alexa haya decidido un día levantarse haya dicho hoy voy a perjudicar a mi padre porque mi mamá se enojó con ella yo no creo que alexa haya decidido irse a meter 11 12 horas aún a una fiscalía para acusar a su padre de cosas tan fuertes y tan delicadas y además armar toda una estrategia para perjudicarlo o sea no me cabe en la mente y te puedo decir que también los elementos y las cosas que ha sacado el abogado cuando filtró información de un vídeo que están en el juicio yo ya los invité ya les dije que pidan el vídeo completo donde el juez después de que el juez le llama la atención al mp y le dice que porque hay evidencia que no presentó voltea comparra y le dice esto no quiere decir que no haya yo encontrado elementos suficientes para consignarte y para que estés esté encerrado por lo que hiciste eso no lo sacan evidentemente les presentan solamente una parte de un vídeo y esto es como si yo te presentara solamente una escena de una película y te dijera cuál es tu opinión de la película y tú solamente viste una escena entonces pues vas a tomar un juicio con base a la escena que viste pero no viste la película completa entonces ellos lo que están haciendo es litigando en medios siguen litigando en medios y no me interesa que sigan con ello se está haciendo un trabajo jurídico se llama técnica jurídica lo que hicieron los abogados los nuevos abogados de alexa eso era lo que tenía que hacer el abogado obeseiro berreiro como que es nefasto es incompetente es nefasto y además es corrupto porque te estoy diciendo que estaba en contubernio para evitar que detuvieran a par eso es un hecho y que también le pidió dinero a le a a gini para que este una de las peritos pudiera sacar en positivo este un dictamen eso también ya lo dijo gini entonces mira a mí no me preocupa yo sigo haciendo mi trabajo tengo mi mente tranquila estoy satisfecho independientemente de lo que puedan opinar unos u otros yo les pediría que ojalá tuviéramos ese valor cívico de apoyar a las víctimas de ir de acompañarlas y de ver lo que es un proceso tan engorroso como es un proceso de abuso sexual oye sergio y para ti este esta situación jurídica o esta situación legal no representa dos dos desgastes económico y también de tiempo a esta por ejemplo esta demanda sí por supuesto y para eso lo hacen lo hacen para que haya un desgaste económico para que haya un desgaste psicológico lo hacen para litigar en medios esa es la realidad porque deberían de estar ocupados y preocupados justamente fíjate nada más ve la incongruencia en qué le en qué le perjudica a a veceiro al abogado veceiro en que hayan detenido a un presunto violador o sea te voy a explicar por qué a él le afecta porque quedó como un incompetente corrupto cuando demostramos que en menos de cuatro meses se pudo integrar la carpeta y él quedó al descubierto y con esto que está haciendo de hacer una denuncia cuando habías escuchado que un abogado un abogado de una víctima esté a favor del violador o del presunto violador y ahora está molesto y enojado porque parra fue detenido fíjate nada más la incongruencia y lo ilógico o sea el que le importaría o que le interesaría si a fin de cuentas la carpeta se integró correctamente lo que no quiere es quedar como un inepto y tiene que justificar diciendo que ok yo no lo hice porque no había elementos pero lo hizo porque porque hay tráfico de influencias no señor se hizo porque se hizo de manera ética y se hizo de una manera profesional los nuevos abogados que hicieron se llama técnica jurídica hicieron bien su trabajo lo cual demuestra y eso se los dejo a los posibles tres clientes del abogado beceiro barreiro que que tengan pensado contratarlo ahora saben que pueden ser demandados por el mismo y que puede filtrar información eso habla de la falta de ética de profesionalismo habla del secreto la secrecía que debió haber tenido con con Alexa este y que no lo está teniendo está violando está violando su ética profesional lo cual es lamentable oye sergio y ya ahorita por ejemplo ya este te ya hablaste con tus abogados y que te dicen como que que tanta repercusión puede tener una demanda de este tipo que te han dicho porque yo que yo me imagino que ya te sentaste con tus abogados este sí ya platicamos mira si si la presentaron como han presentado los otros elementos no tengo nada que preocuparme así te lo digo este porque digo la falta de ética y de profesionalismo y vamos a ver este qué es lo que están presentando cómo lo están presentando cuáles son los elementos este ya en su momento me informarán de parte de la fiscalía si tengo que que comparecer o no si tengo que llevar abogados o no pero hacen tan mal las cosas que honestamente pues lo único que van a hacer es quitarme tiempo y estar en el tema mediático eso es lo que les encanta eso es lo único que quieren estar a través de esta denuncia quieren estar ahora tú le vas a hablar a él después de las declaraciones le vas a dar el espacio oye sergio mayer dijo que eras un incompetente y entonces le van a dar el espacio eso es lo que él está buscando esa es la realidad y bueno finalmente a través de porque pues la denuncia la puede hacer de que proceda y de que tenga elementos y todo pues hay un gran trecho y no tengo duda que tanto guerrero como becero se están juntando para este hacer esto mediático y hacerlo este grande quitarme entre comillas quitarme a mí del camino y que se siga el proceso de manera pero yo ya hice lo que me correspondía yo ya hice lo que además no sé si te acuerdas tanto guerrero como becero dijeron que iban a demandar al mp a la policía de investigación a la fiscalía que iban a demandar este a la mamá de tarzán que iban a demandar sacaron una lista ahí y hasta ahorita no veo claro creo que nada más van a ir contra mí porque al principio salieron muy altaneros diciendo que había una serie de irregularidades y hablaron del mp hablaron del juez hablaron de la fiscalía hablaron de la policía de investigación y no veo claro eh se me hace que ya recularon o ya se dieron cuenta de las tonterías que dijeron pero aquí estamos al pie del cañón y voy a cumplir como ciudadano si es que me llegan a requerir ahí estaré entonces no te quita el sueño esta de esa demanda Sergio pues no me quitará tiempo el sueño no me quitará el tiempo y tendré que ir a si es que tengo que ir y tengo que ir a pero quien acusa tiene que demostrar entonces pues ellos tendrán elementos yo creo que han de tener suficientes elementos para demostrar este o no sé cuáles sean sus elementos pero no por supuesto que no me quita el sueño no me preocupa me da risa porque además sé cómo presentan sus sus denuncias sus demandas este entonces no tengo ningún problema fíjate cuando fueron a sacar la este cuando querían saber si parra tenía alguna carpeta de investigación o orden de aprehensión que lo fueron a solicitar a la fiscalía hicieron un machote para que veas el error pidan por favor el la carpeta hay es que la no no es la carpeta déjame acordar cómo se llama cuando pides el amparo perdón el amparo el amparo que presentó el licenciado guerrero que fue firmado por parra es un machote que ni siquiera leyeron y revisaron donde habla del estado de zacatecas y además habla en femenino ni siquiera habla del del presunto ponen el nombre de él pero más adelante hablan de ella y luego dice del estado zacatecas yo los invito a ti y a todos los medios de comunicación que pidan el amparo cuando dicen que ellos metieron un amparo en la ciudad de méxico y que les dijeron que no había una orden de aprehensión pues obviamente no porque el amparo que metieron decía zacatecas consiganlo yo los invito para que vean el grado de incompetencia y de estupidez que de lo que han hecho ellos entonces pidan el amparo pides pide el amparo para que veas lo que ellos presentaron a la ciudad de méxico con qué nombre con qué fecha con qué ciudad para que vean cómo obviamente les dicen no no hay nadie de parte de zacatecas y además decía zacatecas tú lo vas a ver ojalá y se los tengan para que ustedes vean y se den cuenta del trabajo que hacen estos estos abogados oye sergio ahora en ese también en ese aspecto de este fin de semana bueno la hija de héctor parra que es este daniela hizo una venta de tamales para poder ayudar a su papá y ahí bueno hubo una llamada telefónica desde el reclusorio donde se comunicó con ella y hablaba y te pedí una vez más este héctor parra que sacara las manos de este tema que realmente lo estaba estaban inculpando a un inocente pues mira qué bueno que me dice si si tengo oportunidad les voy a ayudar voy a comprar unos tamales para para poder este ayudar yo con con daniela ella es otra víctima le tengo todo mi cariño todo mi respeto y ella podrá decir de mí todo lo que quiera y siempre seré respetuoso este porque ella es otra víctima y como yo te dije siempre voy a darle este prioridad a las víctimas de lo que puedan decir de que pues es evidente que que cualquier persona que está en la cárcel todos si te das cuenta la mayoría dice que son inocentes yo no puedo decir si es inocente o no eso no me corresponde a mí a mí no me corresponde tampoco les leí esa nota donde dice que hasta los reclusos dicen que es inocente yo no sabía que ahora se legislaba digo que ahora se para un juicio se tomaba en cuenta a los reclusos verdad a los que están ahí adentro jamás lo había escuchado porque escuché que hasta los mismos reclusos dicen que soy inocente yo no puedo decir si es culpable o inocente eso a mí no me corresponde te repito voy a seguir apoyando a las presuntas víctimas y más si son menores de edad ese es mi compromiso como padre como hombre como ciudadano como político ese es mi compromiso a quien le corresponde decir si es culpable o inocente son a las autoridades entonces el mensaje que él me pueda mandar a mí no tiene nada que ver porque yo no estoy haciendo nada en contra de él jamás voy a hacer nada en contra de ninguna persona porque yo no soy así no mi intención no es dañar a nadie mi intención es ayudar a las víctimas mi intención es ayudar a esas niñas que han sido violentadas o que han sido violadas y ese es mi compromiso y si un juez o un mp este determina que hay elementos suficientes para consignar eso a mí no me corresponde yo no decidí y si él está ahí es por actos que él cometió no porque yo esté metido o no aclarémoslo de una vez yo no hice nada para que él esté ahí adentro o sea es así de claro así lo diga danny así lo diga parra así lo digan quien lo diga yo no he hecho absolutamente nada para que parra esté ahí adentro nada ni voy a hacer nada jamás en contra de una persona siempre voy a hacer las cosas a favor de las personas porque considera sergio que también daniela es otra víctima porque ella está viviendo también un proceso donde ella está en medio y que pues tiene que ser una víctima porque ella también está en medio porque está perjudicada con este tema y porque estoy seguro que más adelante van a salir muchas cosas acuérdate y grábalo de este día estoy seguro que más adelante van a salir muchas cosas ya que pase el proceso poco a poco y que vayan saliendo las comprobaciones los elementos las porque como te digo el que acusa tiene que comprobar entonces creo que es el trabajo de la fiscalía y de alexa parra pues demostrar lo que ella está diciendo eso es su trabajo y de sus abogados también entonces pues vas a ver que van a salir muchas cosas poco a poco y eso es lo único que te puedo decir claro pues sergio te agradezco muchísimo el tiempo la aclaración y que bueno pues que finalmente como estás tranquilo que lo comentas de acuerdo a lo que nos comentas y que bueno lo que vas a invertir nada más pues finalmente es tiempo y recursos para defenderte sí pues sí pero eso no me va a alejar de la justicia eso no me va a alejar de que podemos luchar porque en méxico se hagan las cosas bien y de que a fin de cuentas las víctimas de violencia las víctimas de violaciones las víctimas de explotación puedan levantar la voz y decir ya basta eso es eso es un hecho y yo solamente les pido que sean que sean de alguna manera imparciales que solamente den las notas y escuchen que no tomen partido que entiendan que es un proceso bien delicado y que es bien delicado que que tomemos partido y digamos quién es bueno quién es malo quién es inocente quién es culpable con base a elementos que no conocen los medios de comunicación no conocen las carpetas completas no conocen lo que se está haciendo los abogados de alexa están litigando de manera correcta este en los juzgados no en los medios y la información que ustedes tienen solamente esa cuenta gotas lo que les conviene que ustedes sepan no tomen decisiones ni tomen partido con base a la información que les dan informen pero no tomen partido porque eso me parece realmente delicado y la gente tiene que entender eso y si ustedes como comunicadores toman partido puede entorpecer y puede ser muy delicado un tema como este tú tienes contemplado demandar a alonso beceiro también contra demandar usted mandarlo eso es lo que es lo que te digo les encanta todo eso es el abogado también del del ese del otro reportero chiquito esa cosita este es su abogado y les encanta estar metidos en eso y y yo soy más propositivo ando en cosas positivas generando cosas de como para ponerme a a demandar y demás no tiene ningún sentido solitos se están envolviendo cada vez más en su mentira en su ineptitud en su corrupción porque ahí están los elementos vuelvo a lo mismo cuando en la historia habías escuchado que el abogado de la víctima se molestara porque metieron o detuvieron a un presunto violador y todavía además denunciar a una persona que está apoyando a la víctima para que se haga justicia fíjate nada más la incongruencia ponte a analizarlo no tiene lógica es una es una aberración que esta persona para justificar su ineptitud tenga que hacer este tipo de cosas este y ahora va a tener que meterse este tema pero le encanta lo mediático y yo sé que ahorita le vas a marcar y le van a dar espacio y eso es lo que él quiere pero bueno pues adelante esto es parte del circo muchas gracias Sergio te agradezco en el alma la entrevista gracias por tiempo hasta pronto gracias gracias